Esto es Albama Ice Lo nuestro no te conviene, eh Pero el ya no te entretiene, eh Sé que te insisto a pecar, lo trataste de controlar Pero no se detiene, eh Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Pero déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Luego lo sigo normal con mi vida Y tú la tuya con él Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa le esperas Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa le esperas Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo Pa' mí qué te va a gustar Solo déjate llevar Y déjame sentirte una vez Y déjame sentirte una vez Por si no te vuelvo a ver Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos a la luna Y con la nota rápido nos dieron las tres Berríamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la luna Discula, no está rápido, no quiero en la piel Pero vamos todas las noches y no dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los gemidos Yo no quiero hablar, yo no soy contigo Baby, yo quiero chingarte, te lo confieso Pero me acompaño solo con un beso Yo no creo en el amor ni en nada de eso Pero no sé por qué ahora siempre que rezo Le pido a Dios que me deje de verte nudo Tú te vas, pero esta bella cara continúa Me pongo celoso cuando hablas de él Dime qué vamos a hacer, nico ¿Y qué vas a hacer si me pego? Quédate Y te dejalo por el pelo Y la noche sin ti duele Y déjame sentirte a una vez Por si no te vuelvo a ver No fui tu papá y me quería quedar Pero me levanté bipolar Con ganas del calentón La tierra que me enseñó a caminar Esa estrella pequeñita Pero que no deja de brillar ¿De aquí quién me va a sacar? Mere cabrón No pienso negociar La capital del perreo Eso ya es oficial Y aunque sea enmascarado Hoy salimos a janguear Me voy a desacatar ¿De aquí quién me va a sacar? Mere cabrón No pienso negociar La capital del perreo Eso ya es oficial Y aunque sea enmascarado Hoy salimos a janguear Me voy a desacatar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! I gotta sing it tonight Oh, 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 oh Let me see you guys Oh, 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 oh Hoy saco la Mercedes y la Loisa Se explota de FTA y pal casino Del casino pa' la troca El blunt prendí un vueltón Y ella no suelta su copa Me dijo que estaba invicta Y conmigo se fue en coca Ella llega y dicen Wow, ¿qué es esto? Mensaje directo Y le llegó directo, directo A ponerla a gritarle en un par de dialectos Se pone bellaquita si le pongo efecto Tú y yo por un champán Y tu amiga se nos puede unir O nos puede mirar Dale, ponte, diabla Y pórtate mal Pórtate mal Tú y yo por un champán Y tu amiga se nos puede unir O nos puede mirar Dale, ponte, diabla Y pórtate mal Pórtate mal ¿Dónde están las mujeres solteras? Salió con su tropa Ella al mando La que todo el mundo está mirando Hay un par que hacen fila Pero ella pichando Ese culo lo tiene gastando Se desacata Los jueves Playita y cócteles Enrola y los prende Lo otro depende Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola Lo hice fila Me colé Le rompí la cola Lo querido Me lo enseñó Soy el Trapi Picasso, se lo diseñó Trabajanito No se dio cuenta Y se encalló Ey Yo me fui acercando Y ella se me pegó sola Lo hice fila Me colé Le rompí la cola Lo querido Me lo enseñó Soy el Trapi Picasso, se lo diseñó Trabajanito No se dio cuenta Y se encalló It's your boy Romeo Doble, un plon de hotel Hola que tal Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Te juro que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida apela Ella es la protagonista De mi novela Mi cinderella Conmigo es que vuela Póngase romántica Please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle Con la moda de París Y a mí Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y todos que esta noche serás mía Esto es Albama Ice Oye Romeo, el dúo de la historia Suba Romeo, suba Contra